El momento. Buenas noches, en la red de Intel estamos preparados para llevarles toda la información del día. Minutos más que tendrá estas y otras noticias en Telepaís Central. Acompáñenos. Chóferes en la frontera sigue la espera de cientos de transportistas para pasar a Chile. Existe desesperación por las condiciones que enfrentan. Problema económico, pequeños y microempresarios aseguraron que no podrán cumplir con el incremento salarial dispuesto por el gobierno. Inseguridad en el alto. En el módulo policial de la Plaza Alarcón solo existen dos policías por turno y un vehículo antiguo. Infecciones respiratorias en el hospital del tórax aumentan los casos de neumonía en un 50%. Médicos piden precaución. Festival del Gran Poder se ultiman los preparativos para la fiesta mayor de los Andes. Este domingo se realizará el último recorrido. Inseguridad en el alto. Comenzará el registro de taxistas para evitar que delincuentes sigan atracando a pasajeros. Selección Nacional. El equipo de todos viajó a Nicaragua para enfrentar un partido amistoso este viernes a las 20.30 a la selección local. Cuando falten 15 minutos para las 20 horas llegará Telepaís Central. Acompáñenos. Buenas noches.